Vivía arriba de la montaña, tomaba por las noches y también por la mañana Tenía 50 cabras para cuidar y hasta cuando hacía eso se ponía a tomar Don Pedro vivía muy solo en la montaña, su única compañía era una gran botella Con whisky o con ginebra, con vino o con mezcal, no terminaba el día en que se iba a emborrachar Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro no tomes más, Don Pedro por favor que usted va a reventar Así el pueblo pedía al testarudo viejo que no hacía caso y tomaba sin descanso Así se liquidaba 42 botellas y tirado en el pasto saludaba a las más bellas Un día a Don Pedro la plata se le acabó y desde aquel instante el alcohol jamás probó Tomaba leche pura de sus 50 cabras y ese hermoso día Don Pedro se curó Don Pedro, Don Pedro, usted ya lo probó, la leche saludable y la puta que lo paró Muy bien Por supuesto, el tema se llama Don Pedro